Yo nací con una enfermedad degenerativa, en el tal, con una biopsis quística, y me tocó, me tocó pues estar siempre en los hospitales, siempre entre ingresos, con infecciones respiratorias, y lo que he conocido es eso, pues medicación, fisioterapia respiratoria, aerosoles, y bueno, mi vida pues era siempre entre hospitales, ¿no? Había escuchado y decía, bueno, y el trasplante hormonal para cuándo, pero parece que nunca va a llegar, parece que eso no te va a tocar a ti, eso para otro, pero no te toca a ti. Y tuve en dos ocasiones lista de espera para el trasplante, pero yo, pues, como mucho enfermo crónico, pues somos grandes luchadores y esperamos que, bueno, que ese momento nos llegue, ¿no? Que podemos seguir adelante, que podemos seguir luchando, que podemos seguir esforzándonos, porque ese momento no llegue, pero llega, me llegó, llegué a un momento terminal, mi vida pues ya no podía, aunque mi mente quería seguir luchando, pero mi cuerpo ya no me respondía. Yo, pues, ya estaba con el oxígeno, ya los intravelosos, que me ponía incluso en casa, ya no me hacían efecto porque ya mis bacterias eran mortales exigentes, y ya no había tenido chicos que ponerme, entonces me llegó ese momento, me dijeron, pues, que tienes que entrar en lista de espera para el trasplante, y estar pendiente a las 24 horas del teléfono, porque en cualquier momento te van a llamar. Es un momento muy duro, porque, bueno, porque la salud es que no tiene verano, no tienes calidad de vida ninguna, estás en casa, y no piensas que va a llegar, pero tampoco piensas en un mañana porque, bueno, ya no tiene vida, ¿no? Y entonces ese momento de llamada, lo viví tranquilo, y lo vivimos tranquilos, porque no tenemos nada que perder, ya no tenemos todo perdido. Y si hubiera costado un día más, quizás no lo hubiera costado. Pero ese día llegó, gracias a María, gracias a todos los donantes, todos los días le damos las gracias, porque volvemos a nacer gracias a ellos. Porque mi vida me tocó enferma y no me tocó volver a no ser, y gracias a ellos, pues, me volvieron a dar la vida. Me volvieron a dar la vida con una calidad de vida muy buena, una calidad de vida que no he conocido antes, y con unas ganas de seguir luchando, de seguir respirando gracias a esa persona que sigue en mí, que no se ha ido, porque está aquí dentro de mí, a través de sus pulmones, y que todas las mañanas me levanto por él, luchando por esa persona que no está, y dándole la oportunidad de que de alguna forma pueda seguir viviendo gracias a mí. Entonces, mi labor es esta contarlo, y sobre todo eso, para dar las gracias, de que la vida tiene sentido, y bueno, eso, esto es un círculo. Y no se va, no sé, ni quiero transmitirte esa tranquilidad y esa paz, de que esa persona se ha ido, pero no se ha ido, sino que sigue la autoridad. Entonces, le doy muchísimo gracias. Gracias. Aplausos Aplausos